Ophelia, por favor, que esto lo está editando de eso. Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y estamos aquí en mi canal de YouTube para hablar de todo aquello de LGBT y para respondernos preguntas entre nosotros acerca de la vida LGBT y esas cosas bonitas. Hoy les traigo otra entrevista. Esta no es atrasada. De hecho, esta fue una entrevista adelantada, aunque seguramente va a salir después de que la persona entrevistada me ponga en su canal. Y es que tuve chance de por fin conocer y hablar bien con Tefi, arroba seduceme mujer. Una persona que conocí medio que porque entre el chisme, el cuento, la historia y todo lo que rodeaba a la comunidad de los youtubers LGBT, pero que nunca había visto en persona. Que para rematar estaba sumamente impresionada porque si bien ella como youtuber apareció hace muy poquito, por lo menos youtuber formal, en la marcha la vi andando con un camión, anuncios, avisos y una cantidad de marketing que me hizo pensar un poco de dónde vino, qué está haciendo y quién es. O sorpresa, cuando me invita a grabar un video para su canal acerca de como las distinciones entre la gente lesbica y la gente trans lesbica y demás. Y nos quedamos como con este sabor de hay que conocernos bien y chingón. Entonces por fin nos dimos chance, hablamos y esta entrevista es un poco entretenida porque la hicimos casi, casi que justo cuando ella entró. Por consecuencia, la entrevista es de cierto modo un como yo la voy conociendo y como en tiempo real me estoy enterando de quién es, dónde vive, qué hace, que estudio estas cosas. O sea, literal, los momentos de hoy no más. Oye, esto es esto, entonces aquellos son completamente genuinos porque de verdad me están cayendo veintes de Ah, es que tú eres o eras esa persona. En fin, vámonos con Tefi. ¿Cómo comienza la historia de Seduce a mi mujer? Ok, empecé en Twitter y pues empecé con otro username que era Coge a mi mujer. Más fuerte, sí. No, lo que pasa, yo tenía mi cuenta de Twitter esas que Twitter off, Twitter on, o sea, de la verdad. X, pues yo seguía gente y retuiteaba y la chingada y pues me empezó a gustar mucho porque puedes estar como que al día y al momento de lo que sucedía en el mundo de lo que fuera noticias, deportes, accidentes, lo que fuera, todo. Y luego había una chava que yo seguía que me gustaba mucho como tuiteaba, escribía muy chingón y así. Se llamaba Dime Carlota, ¿no? Y esta chava resultó ser una amiga de hace muchos años con quien había tenido unos problemillas de así. ¿Problemillas? Sí, y luego un día me dice mi amiga de que, oye, este, ¿por qué me retuiteas si no me sigues? Y yo, ¿de qué? Porque pues si alguien lo pone y está chido, lo retuiteo y ya. Ah. No, y yo le dije de que, a ver, ¿quién eres? Sé que pedo contigo, sí. Ajá, y ya me dice que yo soy Dime Carlota y yo, wow. No manches. Y como que me hizo match como porque la chava es muy inteligente y escribe muy chingón, entonces fue como de a huevo. Yo, no, pues qué loco. Y ahí quedó, ¿no? Y de pronto nos empezamos a llevar después de eso y ya eran las famosas tweetcams que no sé si te tocaron a ti. Sí, un chingo que, ajá, entonces hacías tweetcams de coge a mi mujer. Sí, pero primero mi amiga hacía tweetcams y yo hablaba con ella por Skype y toda la gente me escuchaba y hacíamos como pláticas lésbicas y sexy y la chingada, entonces de pronto la gente, ¿y quién es ella? ¿Y quién es ella? Preséntale, no sé qué, bla, bla, y la chingada. O, ¿quién es él? Y era como de, no, es mujer, nomás por su voz es un poco grave. No manches, a veces, ah, porque ella estaba haciendo la tweetcam, tú estabas en Skype. Sí, yo en Skype, pero no me veía. No te veía, o sea, no te escuchaban. Entonces, este, pues lo que pasa después es que me dijo, güey, vamos a hacerte una cuenta, no sé qué, y yo, pues, pues bueno, vamos a hacer la cuenta. Sí. Y ya me dijeron de que, a ver, tú tienes que ser sexwittera porque eres súper sexosa, la chingada, eres bien caliente, entonces, pues, vamos a hacerte la cuenta sexwittera y, pues, empezando en un username y ya, pues, salió el coge a mi mujer y, este, y pues ya. Así salió y empecé a crecer, empezaba a hacer tweetcams peda y hablando de cosas y, pues, nunca he tenido pelos en la lengua. Siempre le pico. Sí, 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 siempre súper open, siempre, siempre. Ah, huevo, qué cool. Sin tabús ni nada. Y, pues, así empezó. Y empecé con Twitter un buen rato, un buen rato, un buen rato. Luego me estanqué un buen tiempo. Sí. Y luego una amiga me invitó a su canal, bueno, abrió un proyecto nuevo, Lucy Love You. Y, pues, esta mujer abre una madre que se llama Ify Lesbow y me invita a que yo haga los domingos y haga una chava por día a la semana. Pues, yo empiezo ahí. Mis videos estaban asquerosos. O sea, yo estaba asquerosa en cuestión de, pues, estaba toda tiesa y dura, nerviosa. Ajá. Este, la edición estaba asquerosa. Pero empezaron a tener un chingo de éxito los videos. O sea, un chingo de views y views y views. Y dije, oye, esto sí está, pues, funcionando. Terminé el proyecto porque, pues, Lucy lo dejó, otros chavas se salieron. Un cagadero. ¿Eso en qué año fue? 2012, 2013. Y ahí quedó, ¿no? Y, pues, con los años, mis seguidores eran de, güey, abre tu canal, abre tu canal, estaría bien chido y chido y chido. Y una, en el 2015, más o menos, dije como de, ya lo voy a abrir. Y a lo mejor no lo abrí. Ajá. Y total, hasta el 2016, ya fue. Ahorita, güey. Sí, sí, sí. Y venías solamente desde el Twitter, no sé. ¿Y qué hacías tú por fuera de Twitter? O sea, como que en real life, que es la vida de... Estudio, estudié psicología. O sea, yo acabo de terminar en marzo la carrera. Ah, ahorita. Nada, ajá. Nada. Entonces yo dije, no, pues, sea lo que sea, yo, pues, voy a... Ajá, o sea, si, pues, no funciona, pues, tengo mi carrera, no pasa nada. Es que lo cool de todo esto es, como YouTube, la ha sido estelar. Porque pasas de ser esta vieja que abro mi canal porque yo un rato no sé qué edad en la marcha. Un camión, sí, todo muy cabrón. ¿Sabes qué? Creo que, por alguna razón, no sé por qué en YouTube hay tantos hombres gays o chicas trans haciendo videos. Pero no hay chicos trans, o sea, que yo ubique... O sea, pero que estén fuertes. Es que los chicos trans, ¿sabes qué? O chicas lesbianas. Sí, así también. O sea, bueno, qué fish, pero porque acaba de salir del clóset. Y ya era grande de antes. Ajá, no fue por eso, exacto. Y te entiendo mucho ese punto. Los chicos trans que yo conozco, que hacen medios y contenidos y demás, algunos ahorita están arrancando y yo creo que vienen inspirados por todo lo que están haciendo tú. Como, ¡ay, qué huevo, güey! También se puede hablar de eso, no manches. No, y que, ajá, y qué chido. Pero luego, estoy de acuerdo contigo, sobre todo desde lo lésbico hay muy poquito, ¿no? Las chicas trans porque existía esta costumbre de documento, mi transición, ¿sabes? De otros cambios. Y pero, ¿por qué no hay un chavo haciendo, o sea, que esté fuerte haciendo también su transición, ¿sabes? Sí. O sea, no hay, y no hay chicas lesbianas haciendo contenido. O sea, Lucy loves you, pero que no hablaba de cosas lésbicas, hablaba de... Nada, de su poesía. Y yo decía, ¿por qué? Y pues claro, estamos en un país completamente machista, donde por alguna razón como que los hombres pueden decir soy gay y me vale madre. Sí, sí. Y una mujer no, porque pues la mujer, tú eres el ama de casa, tú eres la madre de hijos. O sea, ¿cómo vas a ser lesbiana? ¿Cómo no vas a necesitar a un hombre, ¿sabes? Ándale. Y del otro lado también, las viejas lesbianas, este... A ver, excepto de casos con tu yares mediáticos, me explico. Pero las viejas lesbianas que ya viven abiertamente, de modos abiertamente lesbicos, ya tienen como una comunidad por fuera, entonces como que no van a YouTube a buscarla, ¿me explico? También. Como que no sienten que hay que documentar de que hay... O sea, no se... Pues deja tú documentar. Creo que más que nada, entre más seamos, más se va rompiendo el tabú. Es verdad, sí. ¿Sabes? Y se va viendo más normal y normal y normal. Como ahorita ya no es un canal, ya no son dos, ya son un chorro de canales de un güey haciendo su transición y, ¿sabes? Está chido eso. Pero sí, yo creo que fue justo de que como no había mujeres lesbianas haciendo este contenido y hay tanta demanda de gente que pues pide como ver algo, en donde se puede identificar o qué hacer o un consejo. Creo que fue justo eso lo que hizo que... Y si hay un chino de banda que lo busca de ti, ¿no? Es como cuando hablas te topas con un chino de banda y cuéntame, dime qué hacer estas cosas. Sí, sí, sí. En mi primer año de transición, yo me la pasé conociendo gente que se creía femenina. Entonces yo pensaba que lo cool de la comunidad LGBT porque no conocía a nadie de la comunidad LGBT era la gente que busca lo femenino, ¿sabes? Luego conocí a una chica lesbiana y me voló los sesos, güey. O sea, fue de no manches, güey. Y le encanta y hizo paz con... No solo hizo paz, sino buscaba su masculinidad. Yo como vieja trans, tu un momento de... ¿Qué pedo con estas otras viejas trans que se la pasan diciendo? Ay, es que tengo la punta de la uña de hombre. Ay, pánico total, ¿sabes? Ah, claro. Es de no mames, güey, al revés. Qué cool aceptar como estas facetas de ti. Y le tengo una como... Le tengo un gusto, pero así muy cabrón, a ser vieja fálica, ¿sabes? Como que a vivirlo con ese güey ni tan interno que traigo. Y eso solo lo topo en la comunidad lesbica. Pero a veces hay viejas que están tan peleadas con eso. Y no sé si a ti te toca lidiar con este pedo de... Como mi femenidad. Ajá, exacto. Pues fíjate que hace años sí tenía como que un trip muy... No, tengo que ser muy ruda y tengo que... Qué bueno que se acabó eso, Tefi. ¿Eh? Qué bueno que se acabó eso. Sí, tenía este trip de tengo que ser muy ruda y tengo que ser... Y no llorar y soy un cabrón, ¿sabes? Y tengo unos cursos de desarrollo humano que justamente buscan que te sientas como... Si eres un hombre muy femenino en cuestión de tu esencia, Pues que lo aceptes y que está bien y que no por eso dejas de ser menos... O sea, no por eso dejas de ser menos hombre o más hombre o, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver tu esencia con quien eres. Ni te hace gay ser como muy femenino, Ni te hace muy lesbiana ser muy masculina en tu esencia. O sea, hay mujeres súper girlies que se maquillan y todo y son súper masculinas en su esencia. No tiene que ver luego como revuelven este tipo de cosas. Entonces, después de eso, como que soy súper vulnerable, ¿sabes? Siempre lo he sido, pero era como que algo con lo que estaba peleada Porque yo creía que vulnerabilidad era como sinónimo de debilidad y todo lo contrario. Creo que cuando tienes la oportunidad o cuando te da la libertad de ser vulnerable Es porque eres completamente valiente de que no te importe lo que los demás piensen, De cómo te estás sintiendo, ¿sabes? Si algo te mueve y que digas, me vale madre, quiero llorar, güey. Es como ser valiente, güey, ¿sabes? Ajá, huevos, sí, total. Yo lo siento y lo voy a poner ahí, güey. Realmente me di cuenta que era súper vulnerable y entonces soy súper dramática, Soy súper berrinchuda, o sea, soy súper mujer, la neta. O sea, igual y una cosa es que me gusta vestirme así, Pero no porque sea así tengo que ser ruda y no llorar y ser muy así, ¿sabes? No veo películas de terror. Si se me hizo una cucaracha, voy a saltar arriba de la silla. O sea, y está cagado y está chido y soy yo. Y creo que me gusta, o sea, me encanta ser súper auténtica. Si algo es como que siento que me representa es que soy súper auténtica. ¿Y no te pasa que como que la gente alrededor tuyo no es tan así como tú? Sí, sí, claro, que viven como... Atrapados en sus... Sí, con cómo deben de ser las cosas o cómo la sociedad dice que deben de ser. Y es como de güey... ¿Y siempre has sido así de paso como una persona como con su look genuina? ¿Me explico como que con tu look aparte o has tenido como grupos de... No, creo que hasta los 16 fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya, porque tenía el cabello largo y usaba como faldillas o de que ropa girlie. Es un poquito existente, vi. Sí, luego te las enseño. Ok. Y usaba como ropa girlie así porque así tenía que ser. Y porque mis amigas así se vestían, mi hermana así se vestía. Entonces yo decía, pues así me tengo que vestir. Sí, huevo. Hasta que conocí un grupo de chavas lesbianas. Cuando vi que estaban como tan como en libertad, güey, y como tan no me importa, esto es súper normal y qué, fue cuando dije, güey, a la chingada, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, quiero sentirme yo. Y fue cuando me corté el cabello y mi look completamente lo cambié, así como muy ponquetí y la chingada y fue como de, no mami, me acuerdo que me sentía yo, que salía en la calle toda machor y era como de, güey, qué chido. Ah, huevo, qué chingada. O sea, me siento súper libre, ¿sabes? Ajá. Y me imagino que a ti todo el mundo, todo el mundo, o sea, todo el día todo el mundo te dice, transiciona, ya a ver, cuando arrancas. No, ajá, sí, me dicen de que, oye, estás tomando hormonas. Ajá. Y es como de, no, güey. No, no, no vienes después de esto. O sea, no, ajá, exacto, es que ese es el pedo, que creen que porque o si eres un güey muy femenino y te empiezas a, no sé, a pintar las uñas o lo que sea, ya tienes que transicionar. No, güey, o sea, no tienes por qué. Y yo siento lo mismo acá, es como de, sí, güey, así me visto y soy un pinche vato, lo que tú quieras, en cómo trato a las mujeres quizás, que soy súper servicial, que no tiene nada que ver, o sea, es como, pues igual me gusta cuidar, proteger, igual pueden verlo de un pedo como masculino. Conociéndote yo, es más que pinche vato, eres un pinche caballero. Ajá, o sea, como, y es como de, ya quiero transicionar, es que, güey, nunca voy a transicionar, o sea, no lo necesito, me siento a gusto con mi cuerpo, no me crea un issue tener una vagina y tener chichis. Oye, y volviendo al tema de tu canal, este, tu plan es vivir de ser youtuber y ya lo haces, ¿no? O sea, es lo único que estás haciendo. Sí, ahorita es lo único como, o sea, realmente me encanta youtube, me encanta, o sea, el alcance que puedo tener a la gente, lo que puedo hablar, o sea, me encanta, pero ya no estoy tan chavito, ¿sabes? No, baja, ¿qué tal cuántos años tienes? 27, jueves cumplo 28 ya, o sea. ¡No manches! O sea, ya, o sea, ya, o sea, ya estoy casi cerquita de los 30, entonces no puedo decir quiero tener 35 y seguir haciendo videos en youtube, si puedo, qué chingón, pero me gustaría como trascenderlo más como a, no sé, conferencias, hablar de sexualidad, prepararme para hacer un tipo de conferencias para motivar a los jóvenes o para generar conciencia. Sí, o sea, quiero. ¿Tienes algún gusto de algo que no hayas trabajado, actuación, stand-up? Actuación, fíjate que estuve con Suri en una serie en su canal, la dediqué así. ¿Y qué tal? Me gustó mucho, fíjate que yo en la familia, o sea, somos mi hermana y yo. Ajá. ¿Pero un año menor? Un año menor. Ok. Pero ella siempre fue la extrovertida, la arriesgada, la loca. ¿Tú no eres la extrovertida? No, no. No manches. Yo era la tranquila, la tímida, de chiquita, era súper tímida. ¿Y todavía se cumple así? No, he cambiado mucho, creo. Ok. O sea, antes de chiquita, neta no iba al baño sola, me hacía pipí si no me acompañaban al baño. Pero creo que el estudiar psicología y todo lo que pasó de mi mamá y la chingada, creo que todo eso fue justo como que me hizo una personalidad como diferente. ¿Qué fue lo que pasó de tu mamá y la chingada? Ah, que tuvo cáncer 8 años y pues yo era la mayor, entonces tuve que hacerme como cuidar a mi hermana y cuidarla a ella, checar como hospital, quimioterapia, estar como al pendiente de todo ese pedo. Entonces creo que todo eso me hizo como, pues güey, tienes que ser independiente, güey, si tu mamá se muere, pues ¿qué vas a hacer? Entonces creo que fue como un entrenamiento de cierta forma. Y luego estudiar psicología y como entender muchas cosas y ver muchas cosas y demás, este, creo que me hizo entender como partes de mí para expresarme de otra forma, como para, no, más bien como para proyectarme como otra cosa, o sea, como llegar a mi mejor versión de cierta forma. Digo, no siento que estoy en mi mejor versión, pero sí, evidentemente siento que evolucioné. Sí, siento que evolucioné en mi... Pero por lo menos ya puedes ir al baño sola. Sí, claro, o sea, ajá. Los Uri fue muy entretenida, ella fue quien comenzó con esta serie de entrevistas. Porque luego y ella, de todos los youtubers con los que trabajé cuando fui sus managers hace ya tres años, ella fue la única con la que no pude hablar y me quedé con ese algún día haré algo, pum, fue la única que salió del clóset. No mames, güey. Entonces tuve este bicho de güey, qué estupidez y la, 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 entonces por fin la traje acá y me entreviste y fue muy bonito. Y ella me llamó mucho la atención porque por ejemplo trae este pedo de, güey, es que no tengo amigas lesbianas, güey, ¿sabes? Y yo así de... Pues no pasa nada. O sea, a uno no pasa nada si igual te llevas con gente heterosexual, pero fíjate que yo aquí sí tengo amigas lesbianas, pero en Monterrey todas mis amigas prácticamente casi son lesbianas. O sea, el pedo de Monterrey es que neta el drama de Monterrey es asqueroso. Es bestial, es de la verga, sí, neta, hace poquito fui y pasé por muchos dramas y dije, güey, no hay ciudad con tanta mamá. ¿Con familia o con...? ¿Lésbico? Como con... Ajá, con amigas y así, entre lesbianas. Ajá. Este, pero aquí justo yo creo que aquí casi no tengo. ¿Cómo cuál, güey? Este, pues dos amigas que se pelearon, güey, así, pues se pelearon, güey, tuve que separarlas, güey, y casi nos llevaron. Ah, ok, pero puro drama de viejas lesbianas, ¿no? Sí, de pareja. No drama de por ser lesbianas. Ah, no, 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 de que hablan mierda una de otra y parejas peleándose, cuernos, ya sabes, ese tipo de mamá. Es que luego tocas acá y llevas una vida. Es que la Ciudad de México, para la gente que vea esto desde afuera de la Ciudad de México, la Ciudad de México es espectacular, güey, porque la banda, todo el mundo conoce a alguien gay, de entrada, ¿sabes? Sí. Como que aún en Guadalajara hay gente que me dice, es que eres la primera persona, el LGBT, yo no mames, güey, prende la tele un día, ¿sabes? Hay un chingo ahí, en el metro donde se hace un trabajo. O quien te atiende en algún mesero, seguro es gay, o sea. Sí, entonces el pedo es que más bien en la Ciudad de México la gente vive más abiertamente gay. Y eso da un chingo de paz. Sí, quieres o no que sea como la capital, o sea, bueno. Sí, pues pasa. O sea, hay de todo y es más grande y hay más diversidad absolutamente de todo, no nada más es cuestión de orientación, sino música, diversión, o sea, entretenimiento, museos, todo hay demás, ¿sabes? La mentalidad son, o sea, se llevan entre, o sea, porque yo, por ejemplo, en Monterrey son muy elitistas. Entonces, si tú no cumples con ciertos requerimientos, no pueden ser amigos, ¿sabes? Es porque qué oso. ¿Es neta? Sí. Y aquí no, aquí yo me tocó ver que había chavas que vivían desde las zonas más culeras hasta las zonas más fresas y eran amigas y no había pedo y estaba bien chido, ¿sabes? Ah, qué chingón eso sí. Entonces mi pregunta es, ¿te consideras si lo vives como hola soy Tefi, la youtuber LGBT o lo quieres llevar como güey, yo hago esto? No, creo que, o sea, no, la neta sí digo como, pues, me encanta que me, de que tú eres la lesbiana, tengo amigas de Monterrey que me chingan, de que tú eres la lesbiana más famosa de México y la verdad, ¿no? Ah, dale. Y es como. Porque tú y yo tenemos una amiga que se apellida en el internet, la lesbiana, que es Jenny. Ah, claro, claro. Hola, soy Jenny, la lesbiana. Oye, Jenny, güey, tienes un apellido. No, la lesbiana, güey. La lesbiana, güey. Sí, sí, sí. Pero fue por eso, porque ya se volvió su hit, fue ser la lesbiana, ¿no? Ajá, exacto. Entonces tú también vas como por ese camino, ¿no? Sí, o sea, yo la neta, o sea, por ejemplo, ahorita como mi ídola más cabrón es Ellen The General, o sea, mi mamá lo que hace, me encanta su estilo, me encanta que cuando empezó su talk show no fue como, soy lesbiana, pero hacía muchas cosas en pro de, como, o sea, pues el simple hecho de que haya destacado su matrimonio y todo el pedo de que se casó con Portia Rossi, pues lo hace el que se ha visto y que alguien que tanta gente quiere y sigue, sea lesbiana, que ya no le vean como, ah, es que es lesbiana, sino que sea es Ellen The General, y tiene un programa bien cool, y ya, ah, sí, está casada con una mujer, pero X, o sea, ¿sabes? Eso, que lo haga visible, está chido. Sí, eso está bien chido. Entonces, a mí, a mí una vez acerca del ser LGBT o ser otra cosa, alguien me comentaba, güey, es que si tú eres, por ejemplo, no sé, ingeniera, psicóloga, y le das cinco años de ser eso, a los cinco años eres la psicóloga que de paso es lesbiana, ¿sabes? Si eres solo la lesbiana, cinco años después ser lesbiana más épica del mundo, güey, pero eres lo que eres, me explico. Entonces, como que siempre me dijeron enfócate en algo más diciendo que eres y me encanta eso y me encantaría ver por dónde lo llevas tú para ver para dónde vas. Yo no lo que quería, Karen, no más presentar quién eres, qué planeas hacer y decir la banda que te siga en tus canales y estas cosas. Hey, gente, gracias por ver mi video hasta acá. La verdad es que este era uno de esos que tenía ganas de publicar hace mucho tiempo, porque colaborar con Tefi ha sido espectacularmente fértil para un buen de cosas. Tefi es una persona espectacular que además luego de grabar este video estuvo no enredada, hecha parte casi que integral del esfuerzo de recuperación de todo lo que estaba pasando después del sismo en Álvaro Obregón y en otra cantidad de lugares. Hablando con Tefi después del sismo, me di chance de hasta casi seguir un poquito del wow, no manches que hiciste esto, 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 aquello. Si le siguieron en redes sociales, la verdad es que se me sale un poquito el corazón por lo que hace, porque además siguió haciendo todo lo que hacía como influencer, siguió chambeando, como que hasta me sentí un poquito mal de way. Yo estuve, yo estuve haciendo un chingo de cosas, pero nada a nivel Tefi y le tengo así como una admiración espectacular a esa mujer de la cantidad de cosas que ha tratado de hacer y poner a funcionar y sobre todo cómo se comportó después del sismo. Entonces, como que desde entonces tenía muy anotado. No sé, ya sacar el video y poder hablar de esto y de cómo ven ustedes a Tefi en YouTube y además que salió de la nada. El video fue un poco hasta raro de grabar como los han sido todos últimamente ahorita desde que Daisy los está editando, porque además Daisy me decía si se sintió hasta bonito ver cómo cada vez las entrevistas son más como de tú conociendo a alguien y me decía se vio divertida la plática desde mi punto de vista. También la verdad es que esta fue una entrevista que no tenía preparada, no las preparo siempre, pero que además no sabía bien por dónde llevarla, porque no sabía cómo, cómo conectar con Tefi. Es una persona que no traía comúnmente anotado de Uy, es que seguramente con ella vamos a pum, sino que realmente a lo largo de la entrevista estaba aprendiendo quién chingados era Estefanía. Así que fue muy bonito. Me pareció este como un poquito como esas cosas que te cambian un tantito tu percepción de la vida y pues me encanta poder tener mi canal. Ojalá pueda hacernos cosas más adelante con Tefi y pues para todo lo demás. Preguntas. Brian Varela dice aguanten unos seis años y va a haber un diputado, así sea local LGBT y te digo algo, Brian, justo hoy, hoy, hoy me escribió gente del equipo de Marco Ferrara que es este un candidato independiente a la presidencia de México abiertamente LGBT, que no más a ver el mero hecho que se postule y diga yo quiero ser este presidente del país que despierta ya una cantidad de plática, diálogo y saca luz y saca una cantidad de cosas re bonitas de deberíamos andar diciendo la sexualidad. Y mucha gente puso eso en la mesa. No sé eso. Qué importe? Yo digo a mí me importa un chingo. Nadie me representa en el gobierno a menos que sea abiertamente LGBT. Tengo aliados en el gobierno y a veces, pero sé que es LGBT. Güey, le doy más validez a lo que decía, lo que diga, porque esta gente que todo el mundo sabe que es gay, pero que realmente no lo es. En últimas hasta capaces son de abogar en contra de lo LGBT con tal de no sacarlos a ellos del closet. Y pues sí, tienes toda la razón. En seis años ojalá le vaya bien al señor Ferrara, pero si no, por lo menos la noticia va a ser espectacular y ojalá en seis años ya tengamos más gente que viva una vida abiertamente LGBT y este también real con gobierno. Le tengo muchos ánimos a eso y tienes toda la razón. Y bueno, amigos, dice que es uno de mis mejores videos. Muchas gracias por decirlos, porque además ese video justo del que estás hablando lo grabé improvisado. Literal prendí la cámara y dije vamos a hablar, salga lo que salga. Yo creo que si me vi con una persona coherente, también las gracias a Daisy del Carmen, quien hace edición muy bonita y está muy empeñada en hacer que este proyecto funcione. Entonces, gracias por decirlo. La verdad es que si les gusta este tipo de videos, así más habladitos, platicados y a la chingada del preparo de material específico para presentarlo en un modo estructurado. Puedo hacer más videos así. La verdad es que yo prefiero trabajar un poquito más. El vamos a hacer algo trabajado con tesis, no? Pero gracias por comentarlo. Iván dice Josué V a Dios jamás hablan contra los homosexuales, lesbianas, gente sexualmente diversa en general. Ni siquiera lo mencionan en la Biblia. El problema es el club de fans que no aprendió a contextualizar lo que lee y comentas lo que dices. Tienes la razón. No uno puede vivir felizmente con personas LGBT sin necesariamente divorciarse de la fe, porque estás hablando del video de mi posición de contra o con lo religioso, donde yo digo hablo un poquito de por qué renuncio a ser parte de este grupo y demás. Y primero que todo, si tienes toda la razón, se puede ser abiertamente gay y religioso. Claro, ese argumento que dices, el motivo por el cual leo tu comentario y lo puse acá es porque hablas de un argumento que yo veo presentado por lo menos 10 millones de veces. Cuando me dicen el problema no es Dios, el problema es el club de fans y ya luego de eso se lavan las manos y dicen no. O sea, si el problema fuera Dios, lo podría solucionar. Si fuera el club de fans, no, pues ya nos jodimos porque son otros seres humanos. Imposible. Esa es para mí una cosa que es completamente indistinguible. No es es de yo sé, yo sé Dios, el club de fans son cosas diferentes, pero para lo que es la logística de gente que me está discriminando. Me vale madre si la discriminación viene porque Dios lo dijo o porque hay grupos que se acuñaron de lo que dijo Dios para estas cosas. Ahora, porque tengo una mente o trato de mamá no es porque la tenga. Trato de practicar un poquito este mente abiertismo y a lo mejor puede ser un tema de cómo yo proceso la vida. No te voy a dar la razón, no? Y voy a decir OK, va. Sí, perfecto. Ok, Dios de existir. Dice que todo bien con la gente LGBT, pero el club de fans no. Cómo hacemos? Josué te invito más bien a te pido ayuda, no? Para que estas cosas no me las tengas que decir a mí, si no se las puedes decir al club de fans. Me explico cómo hacemos para que el club de fans se escuche, cómo hacemos para hacerles caer en cuenta que oigan esto que ustedes están trabajando acerca de su Dios, pues no representa a su Dios, que suena raro, pero por favor tengan un poquito de como dices, no tolerancia, respeto y que nos acepten como somos. O sea, el tema es no le tienes que decir a la gente LGBT que Dios, eso no es un problema, que el club de Dios, eso no es un problema, es cómo hacemos para decir la gente religiosa que discrimina, que no discrimine y solucionando eso. Yo creo que ayudaría mucho que alguien que esté dentro del sistema tome la palabra, no? Este y ojalá algo se pueda hacer con eso. Es como te pido ayuda a Josué para que le digas a la gente que discrimina usando el nombre de Dios, que no discrimine usando el nombre de Dios. Por lo menos Ericka Tensio Hernández dice me encanta verte hablar del tema del corazón y luego dice en el mío lo que me pasa es que hay chicas lesbianas que me dicen me gustabas, pero ahora sé que eres bisexual, pues ya no. A ver, a ver si entendí bien. Erick, lo que estás diciendo es chicas lesbianas. Este asumo por tu avatar que tú eres una persona que se presenta de modos femeninos. Es entonces que te dicen a ti me gustabas también de modos lésbicos, pero ahora que sé que tú eres bisexual, ya no me gustas. O sea, son chicas lesbianas. Déjame entender que le tienen un poquito de odio quizás a lo masculino y entonces o miedo o celos, o sea, como que les da miedo que tú te vayas con un chico o se prefieren que seas exclusivamente lesbiana. Suena raro, pero tengo que admitir que yo también he vivido y he pasado por algunos momentos donde a veces estas a veces si me da un poquito de algo como con las chicas con las que estoy, cuando vas a ver amigas y como que hay unos celos, pero vas a ver amigos y cuando hay potencial de celos con amigos y me da así como me erizo y sabes que es de no manches, güey. Me parecería así súper rudo que mi chica estuviera saliendo con niños. Ahora dejando de su lado, mi exnovia ahorita tiene novio y pues sí, tú fue un shock en su momento, pero yo debería de tener esa flexibilidad y esa estructura mental para decir, güey, eso no te puede asustar tanto como que nadie, no? Pero sí, qué chistoso que alguien te quiera rechazar porque tú tienes una preferencia que es aún más abierta que la de esas personas que te están rechazando. A lo mejor hay algo ahí desde el orden del deseo, quizás no como de yo me rendí de salir con hombres para hacerme lesbiana. Güey, tú por qué no? Eso que estás, o sea, que estás viviendo. Creo que es una forma como de mi fobia o panfobia. No todo el mundo tiene que ser pansexual, no tengo que ser bisexual, pero pues si tú eres una persona bisexual o pansexual, me parece extremadamente raro que alguien te pida que seas exclusivamente lesbiana para poder estar con ella. Es wow. Me remonta un poquito a esta cosa que decía Arroba Volkova, no Vico, sino esta persona súper espectacular que entrevistó hace mucho tiempo que la encuentran en Twitter punto com slash Volkova que en algún momento durante la entrevista, que también está aquí en el canal, me decía que en su vida queer su mamá le dice Ay ya y con quién vas a salir? Con ese desorden y arremejo de ideas y cosas y sexualidades y orientaciones con que con qué clase de persona vas a salir? No, como que tratando de amenazar con que iba a vivir una vida muy solitaria, no? Y le dice mamá, yo voy a salir con personas que no tengan pedos en la cabeza. Aplausos de pie por esa respuesta. Lo siento, lo único que te puedo decir es a lo mejor es un caso de necesitar buscar gente más cool en tu vida y ojalá. Y mira chonguitos y es que es Martí eso que dice que no es una mujer menos mujer porque no se tiene maquillaje. Tienes toda la razón. Gracias por decir eso. Y dice que hace poco mi madre se enteró que tenía novia, me preguntó que si era lesbiana, le respondí que no, madre, simplemente me gustan las personas, los humanos, sin importar. O sea, soy pansexual. Va después de esa plática, pensé que mi madre cambiaría su forma de pensar, ya que soy yo me considero tomboy, pero mi madre no acepta que no me gusta lo femenino y no por eso voy a dejar de ser mujer. Ella siempre dice que la gente me dirá cosas por lo que soy y que me gusta. Y en verdad no es así. Entonces lo que dices ya es tu mamá. Básicamente te dice te van a decir de cosas. Entonces, como no te las han dicho, dame chance y te las digo yo. Qué lógica tiene eso? Es básicamente ella querían decir te quiero decir de cosas, pero no tengo los huevos. Perdón por estar hablando así de tu mamá, pero no tengo los huevos, entonces te voy a amenazar con que alguien te va a decir cosas algún día y es no sé cuántos años tengas, pero lo que sí te puedo decir es tranqui tú, si estás feliz contigo, no necesitas más y ya eventualmente la vida se va volviendo un poquito más solita. Te distancias de estas cosas y te da chance de no vivir bajo la sombra de que tu mamá te diga cómo ser, quién será, quién te va a aceptar y quién no. Y en que tú tengas tu propia paz, lo demás en últimas ya suelta, fluye, eh, deja pasar estas cosas y tú tranqui, porque tu felicidad está aquí. No depende de nadie más. Espero, espero eso ayude y se siente que estás como que traes mucha comodidad con tu estilo de vida. Qué bonito Juan Carlos R. Cantillo dice de lo que está hablando en la primera pregunta. Dice yo también se está apostolando por la presidencia Marco Ferrara, quien es de un partido independiente, es abiertamente guía, además de provenir de Monterrey. Qué chingón que es una persona que viene de Monterrey. No conozco nada de la plataforma Marco Ferrara. Igual si te asomas y dice este, liberemos a los mutantes, no registro civil para las personas con superpoderes. No conozco nada de la plataforma Marco Ferrara, pero sería espectacular. Me buscaron, me me contactaron para ver que hable con equipo o con él. De hecho, a ver qué propone y qué cosas bonitas tiene por ahí. Yo todo lo que digo es me encantaría como persona mediática exprimirle todo el jugo posible al hecho que una persona abiertamente gay se está postulando para una posición política en chances de que gane. La verdad es que sería un real mierdero, sería espectacular, pero es una persona que viene de una posición de no saber si es un independiente quita. Bueno, no sé, saben que no, no es ni bien ni mal ni son caras políticas, pero, pero me parece que es súper, súper exprimible el güey. Hay gente abiertamente LGBT en política. Ojalá eso haga que otras personas salgan del clóset. Me explico el mero hecho de, de que se esté aventando por ahí así como así ya demuestra que existe esa libertad y eso yo creo que deberíamos de celebrarlo. Y pues que si le va bien o mal es otra cosa, pero pues el hecho de que se pueda aventar a alguien abiertamente LGBT a la presidencia, no mames, eso es un ejemplo espectacular para seguir. A mí que no me vuelvan a decir que si tú eres LGBT no tienes chances de nada en la vida, porque no mames que tenemos un político que tiene chances de ser aspirante a candidato para presidencia de la República y eso me parece súper bonito. Roberto Martínez pregunta qué fue el ofensivo de lo del científico? Te explico rápido. En lo ofensivo es que tenía una camisa que tenía mujeres desnudas. Yo sé que lo tenemos súper normalizado y que vemos anime y manga y consumimos medios que están súper, que muestran chicas así, súper, mostrando y no sé qué. El tema es en ciencias hay muy poquitas mujeres en tecnología también, en emprendimiento también. Entonces cuando vas y te acercas con las mujeres, las preguntas, güey, por qué chingados no estás estudiando ciencias? Y es que cuando voy a meterme, acercarme con ciencias y matemáticas y no sé qué, los niños me boolean. Y esto es súper verídico. Los niños son los mismos que dicen ay no niñas en el salón, no sé qué, lo sabes. Luego creciendo los niños comienzan. O sea, imagínense el niño rata, adulto rata, no? Entonces niños booleados que están en ciencias que luego no le dan espacio a las niñas o a las mujeres en sus espacios o no le dan su respeto o no tienen como una idea como conforme con una quizás situación un poco más moderna de vida. En fin, no sé. Hay motivos por los cuales los niños y los hombres no permiten que las mujeres estén en sus rubros, no? Que hay clubes de Toby que llaman entonces para las viejas, para las mujeres, para las nosotras entrar a ciencia y tecnología. Tiene este pedo de este ambiente es súper pesado de hombres siendo machos. Ven, si vas a jugar videojuegos es porque eres hombre, güey. Cosas que me dicen a mí o a veces está este tema de apps, güey, si estás jugando videojuegos, pues vete a la cocina, no? No mames, güey. Entonces si ya estás tan cansada de que te traten mal y que te buleen y que te hagan objeto y que no sé qué, Lola. Lo último que quieres ver es que pasa un científico con viejas desnudas vestidas, pero viejas desnudas en su ropa, en su vestimenta, no? Entonces lo que ofendió fue ver a alguien que no fuera sensible a lo bullies que son los hombres en el rubro de ciencia y tecnología y cómo queremos demostrar. Y me parece que tiene toda la razón. Queremos demostrar que el rubro de ciencia y tecnología es incluyente y se preocupa y tiene las puertas abiertas para las mujeres con mucho respeto y con mucha tolerancia. De nada sirve. Es como si lo quieres ver otro modo, es como tú llegar a tu trabajo y que tu jefe tenga una pareja que diga puto, maricón, pendejo, puto, sabes? Y tú así de wow, 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 no es de y aún así él diga. Pero como si son palabras chistosas, wey, insomnio y porque insomnio es quien sabe dónde está y se me encanta tus vídeos porque hablas con tanta lógica. Gracias por decirlo. De hecho, yo trato de trabajar mi lógica porque soy muy mala para recordar las cosas. No puedo memorizar, pero es insomnio. Siempre me pones a pensar más allá. Lo único que tenemos que hacer es vivir y dejar vivir respetando al resto y ya. Y te digo algo. Gracias por decirlo. Justo puse esta pregunta acá porque me cada rato me dicen es que tú eres influencer y yo de no mames, me choca andar por la vida diciendo que soy influencer. Entiendo el rubro, entiendo la posición, entiendo el por qué se usa la palabra, dónde viene, quién nace, hasta quién se la inventó. Pero me choca que existe el rubro del influencer, porque en últimas lo que está diciendo es la gente no piensa tanto por su propia cuenta y necesitamos influencers que le digan a la gente que pensar y de paso los influencers están ahí para que los contrates. Entonces me choca mucho pensar que mi posición como comunicador es decirles ustedes que deberían de pensar de la vida. Más bien me encantaría compartir entre nosotros un rubro de pensar entre nosotros y aprender de ustedes tanto como ustedes de mí me explico que sea un diálogo. Entonces justo como lo dices, me pones a pensar más allá. Eso es como mi misión con todas las ya ni siquiera con cada video, sino con todos los espacios de comunicación. Me pongo lo que yo quiero hacer es por eso solo explicatrices. Yo no te voy a decir qué pensar. Más bien te va a enseñar a dudarlo todo y les lo voy a decir y cada que digo esto es duden de mí también. Esas cosas que hizo Ophelia yo no tengo la verdad revelada. Entonces igual yo estoy mal en todo, no? Pero debería tener esa flexibilidad para poder ir ajustándome a que va aprendiendo. Tengo un video en este mismo canal donde hablaba requete mal de lo drag. Estoy súper arrepentida y me debo un video para corregir eso, porque amo el drag hoy, pero es que no conocía, no sabía. Entonces claro que puede estar súper mal y en eso más bien lo único que yo quisiera que la gente saque de mis videos es pensar un poquito más allá. Cómo lo pones? Entonces lo agradezco mucho. Qué bonito que se comunique y se transmita eso, porque si es mi meta y si es mi misión y no se me diste cuando lo vi. Dije que alguien lo vio que el chingón y muchas gracias. Carla dice Ophelia, ahora que el mundo te percibir te reconoce como una mujer. Has sentido discriminación machista tan solo por el hecho de ser mujer? O sea, me refiero a que se ha sentido el cambio en el trato habitual, no oportunidades laborales, estigo de micromachismo. O sea, que el hombre no sufre este tipo de discriminaciones en cosas cotidianas. No sé qué. La verdad es que sí, sí, todos los estándares y las cosas que dices en tu comentario me han pasado. Bueno, no todo, pero casi todo ha sido más divertido. Muchas veces me dicen puedes venir a la reunión por favor, pero vienes con tu socio porque hoy vamos a firmar contrato y así de sí, voy con mi socio que no tengo. Entonces muchas veces me toman como por la nalga de la empresa. Me explico la que va como a medio seducir un poquito al director de marketing o de ventas para que luego firmen. Que es una rarísima posición porque es de güey, yo como me presento, no me considero cero nalga. Me explico si hay viejas requeterre buenas. Capaz yo soy grandota y me presento más o menos bien, pero no soy la nalga. Me explico, no tengo ese cuerpo de la nalgota, la sexosa y en eso me asombra mucho que me pongan a veces ahí. Pero bueno, micromachismo es un buen, sobre todo chistes de la granuta me va a pegar. No, entonces se asume que el hombre para el hombre no se ve. Ya tienen que traer un rol, una forma. MTC. La verdad es que hay una cantidad de cosas que también te va a decir desde ya porque dices el hombre no sufre este tipo de discriminaciones. La verdad es que si hay una cantidad, es que sobre todo cuando dices el hombre, por ejemplo, te va a decir algo que yo creo que lo que quieres decir es el hombre blanco heterosexual, porque los chicos gay sufren de un putero discriminación por otras cosas y a veces vienen justo desde lo femenino, porque es que las pasivas no, pero y lo que le quiero decir es que es como si fuera una vieja, pero hay una cantidad de espacios también de discriminación. Cuando eres LGBT, entonces sí lo he visto hasta en nombres. O sea, lo hizo cuando la gente que quiere que quiere ser agresiva y que quiere ser pisotona y mandona con tal de que eso sea su herramienta para demostrar que son superiores, porque lo tienen que demostrar, porque no tienen esa seguridad mental o esa capacidad de liderazgo. Se agarran de lo que sea al extranjero. También lo boolean a la persona que se arregla diferente. Lo boolean es más boolean gente hasta por por llevar, no sé, celulares de marcas diferentes. Entonces, en últimas la respuesta a tu pregunta es sí, claro, recibí un chingo de micromachismo hasta el punto de todo el pinche día. Ni modo, yo trato de combatirlo. Soy una vieja muy fálica en mis modos, muy agresiva, directa, business. Este chillo por todo, no? Pero lo hago con fines, un tatito como educativo, no como que sí. Si pongo, oye, escribo correos del índole de quiero poner una queja formal acerca de cómo la gente le está dando trato a las mujeres en tu empresa. Así eso lo he hecho varias veces y hasta se asustan que yo persiga quejas formales. No soy la primera en buscar. Hay una posición que se llama Ombudsman, que creo que es como es como el abogado de asuntos internos que es desconectado del proceso interno de demanda y de pedido. Es como un supervisor, por así decir. Entonces es una persona tercera que puedes tú que puedes usar a tu disposición para ese tipo de resolución de problemas. No, no todas las empresas manejan una posición Ombudsman, pero esas son fáciles de conseguir. Y ahí es donde yo pongo mis quejas. Y la verdad es que hay de todo. Entonces sí, claro que he recibido quejas del índole de trata a la mujer. Sí, claro que hay hombres que también reciben este tipo de maltrato. Y la verdad es que según yo, el único real modo de eliminarlo es por medio del ejemplo. Me explico si 16 mujeres jefas rudas, chingonas trabajan para dar una imagen de lo que es una vieja jefa ruda y chingona. A los otros no les va a quedar más, sino ajustarse. Me explico si no tienes ejemplos ni referentes. Yo no sé qué le pasa a él. Una cantidad de mujeres que yo a veces siento que no quieren avanzar en lo laboral. Si no tienen que ser personas competitivas, si no tienen que ser personas que tienen que tragarse al mundo, porque es que los hombres entran las empresas diciendo tengo que escalar hasta que sea el presidente. No mames, güey, no, no tienes. Pero entrar en esa mentalidad te voy a pisotear, no, porque esto es una competencia, no es survivor. Este entonces sí, yo sé que es más bien el tema cultural de que el hombre tenga que pisotear y caminarle encima a la gente y no sé qué. Ahora es un poquito más presente que el tema de que la mujer lo haga, pero siento yo que a veces las mujeres también sueltan la pelotita, no? Como que a veces también veo chicas que dicen allá y yo voy a estar donde estoy listo, feliz. Bye. Entonces en eso yo creo que a lo mejor hace falta un poquito más como de empoderamiento femenino en la cantidad de espacios y me estoy quejando desde el privilegio porque soy una vieja. Además, que aparte es sumamente empoderada, que me crié como niño alto, grande y empoderado y atleta. Entonces, mientras más le doy vueltas a ese tema, a mí para mí es muy normal que si alguien me dice algo, yo me volteo y le digo de cosas, pero conozco una cantidad de chicas que a sus 30, 40 años están aprendiendo a confrontar. Y eso me parece que es sumamente no quiero decir triste, pero cruel con el proceso, porque si tienes chicas en sus 30 que están aprendiendo a confrontar, primero que todo, ya vivieron una cantidad de años de abusos y sean pequeños o grandes. Pero segundo están peleando contra machos, bestias que llevan 20 años de confrontar. Entonces eso puede ser algo que toque como liberar y trabajar, pero afortunadamente el cambio generacional viene. Los chamacos yo le tengo todo el mundo odio a los millennials, no sé por qué a los centenios por pendejos, cuando la verdad yo veo que los millennials y los centenios son las generaciones que más aceptan dinámicas diferentes de diversidad, mujeres en el trabajo, gente LGBT en el trabajo, que más quieren apertura, que les valen madres, que tengan esta jerarquía, no sé qué lo habla. Y eso es lo que en últimas va a destrozar a este hombre macho misógino, este mandón que existe desde hace mucho tiempo, porque no existía alguien que pusiera en duda esa posición. No te doy un ejemplo muy tonto, muy tonto para que veas cómo va sucediendo el cambio generacional. Y esto lo leí hoy en Twitter hace 5 a 10 años. Las canciones de reggaetón top reggaetón más escuchadas eran canciones acerca de cómo personas pasaban de no tener a tener dinero y qué hago con mi dinero y cómo me lo gasto y cómo llevo una vida rockstar y estas cosas de 5 años para acá. Las canciones de reggaetón más escuchadas son canciones que hablan acerca de mujeres empoderadas y cómo están maltratando al reggaetonero. Entonces son como abusadora, este son traicionera, como hablan mucho con estas mujeres como que sin amor, cuando la verdad es que son niños que se están quejando de. O sea, como ya no estás bajo mi sumisión? Pues no, güey. Entonces están sorprendidos a nivel cultural, reggaetonero y me estoy curando reggaeton, no sé, están sorprendidos que las mujeres sean empoderadas y esto es ahorita. Entonces el cambio viene solamente que estamos sobre la puntita de la ola y pues hay que habrá que darle unos cinco o diez años a que vayan dando, pero solo van dar si nosotros lo propiciamos. Entonces sí he sufrido micromachismos, pero en que yo llego y pisoteo con mi presencia, la verdad es que los callo así que suceden a mis espaldas y se chismen. No sé que es muy posible, pero enfrente mío por lo menos sucede. Y eso yo creo que también tiene que ver con que yo soy una persona sumamente agresiva para comunicar desde que abro la puerta, porque también tengo trampa, mi 1 90 cintacones. Entonces creo yo que hay que tenerle fe a las nuevas generaciones y ojalá, ojalá esto se acabe o por lo menos sea de otra naturaleza de aquí a 10 años. Una más manejable. Andrés Arias dice hola, espero que estén todos ustedes bien. No sé con quién más crees que vivo, pero si se puede considerar el cambio de roles sexuales o de sexualidad como transiciones, por ejemplo, de heterosexual a no heterosexual. Qué divertido eso o dentro de la no heterosexualidad, va a ir alternando sin fines por nada más. Sí, claro que sí. Entiendo tu pregunta. Hay una cantidad de transiciones. El es que se se engrandece la transición de género porque es tabú te lo mira. Todo el mundo modifica su cuerpo y ahí te va. Por ejemplo, puedes modificar tu cuerpo para perder, para perder mucho peso y se dieta ejercicio y pase por bypass gástrico. Perdiste 50 kilos. Entonces pasaste a ser esta persona que todo el mundo conocía como el gordito barbón a ser el flaco atleta sin barba. No, pues claro que eres otra persona. Esa es una transición a huevo. El doctor que dejó de ser doctor para ser saxofonista, el atleta profesional que ahora es Godín. Todo eso son transiciones y lo único es que la que nos asusta y la que se volvió mediática es la de género, porque el ámbito conservador sale a decir no sea como que pueden cambiar de género. Eso quiere decir que ahora también más gente va a ser infértil y no se van a casar para procrear. Qué locura cuando perdón, queridos conservadores, les quiero decir que yo como mujer trans de hecho puedo embarazar a mi novio trans si quiero o cualquier hombre ahora trans, cualquier hombre trans ahora se puede embarazar y puede ser parte de lo fértil o en últimas mi madre es tu estándar, querido conservador. Las vidas, la vida no está hecha para procrear, sino para otras cosas. Entonces el motivo por cual las transiciones de género escandalizan es porque nos enseñaron a que necesitas ser hombre en la vida y que las mujeres son inferiores o que necesitamos procrear. ¿De dónde viene ese tema? Las mujeres inferiores en que los conservadores se escandalizan de que o sea, como ya nadie quiere ser mujer. ¿Cómo es posible que alguien quiera dejar de ser este hombre con todos estos beneficios y con todos estos privilegios para ser una vieja? ¿Qué pedo? ¿Qué les pasa? Están loquísimas esas personas. Es más, documentos como locos y se agarran de las piedritas para que pase lo que pasa, seguir haciendo hombre, no? Porque porque es que güey, ¿cómo quiere alguien dejar de ser hombre? No me cabe en la cabeza. Entonces, esas transiciones pues justo resulta que son las que importan. Pero si cambias de país, transiciones, si cambias de edad, de cierto modo transiciones también. A mí me gustaría quizás considerar que una transición algo que tú haces, donde tú declaras hegemonía sobre tu cuerpo. Si pasas de ser una persona muy vainilla, es una persona muy tatuada. Pues eso también es una forma de transición, pero pero la verdad es que es un es identitario. Si tú quieres asumirlo como transición, lo es. Si no, simplemente pues cambiaste o tu cuerpo te cambió y la vida siguió adelante. Espero eso se explique. En fin, eso fue todo por nuestro video de hoy. Eso fueron las preguntas. Cualquier cosa ya saben cómo es. Dejen comentarios acá abajo de amor y cariño en Twitter, en Facebook, en YouTube o si me ven en la calle, ya saben que también me pueden dar un abrazo muy bonito especial. Yo les devolveré uno, pero los invito a que consideren siempre darle un abrazo a cualquier persona trans que vean o LGBT o no LGBT. Saben que den un abrazo a la gente que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!